En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, afirmó Paolo Guerrero quien quedó indignado porque no fueron pocos los que les dieron por terminada su carrera tras la lesión que tuvo en la rodilla derecha. Yo igual escucho más a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño los escucho, es mi fortaleza, añadió desde Argentina. Con su alentador presente en Racing Club le respondió a todos sus detractores, sigue intacto y con 39 años está recuperando su mejor nivel. Lo más importante es que disfruta de un importante ritmo competitivo, que es lo que más buscaba después de su mal paso por el Abai de Brasil, donde en un semestre apenas pudo entrar 10 veces al terreno de juego. En la presente temporada disputó 11 encuentros de la Superliga, uno en la Copa Argentina y dos en la Libertadores. En todas las competiciones convirtió un tanto y fue clave en el funcionamiento del cuadro de Avellaneda. De a poco se fue ganando un lugar en el equipo titular de Fernando Gago y recibe elogios todos los fines de semana por su jerarquía y calidad que se destacan en un campeonato tan duro. Gracias a Dios por mi físico, pues termino los partidos muy bien y debe ser mi genética, debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían, termino los partidos con dolores musculares. Expresó en charla con RPP. Para el máximo goleador de la selección peruana no hay obstáculos insuperables, las lesiones y la edad no son impedimento para seguir dejando huella a donde va. Lo hizo en su paso por el Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre y ahora quiere ser parte de la gran historia de la academia. Más allá de su físico privilegiado, lo que lo mantiene activo es su gran profesionalismo. Para él no existe nada más importante que su carrera y se desvive por ello. Trabaja y entrena como cualquier debutante, no da ventajas a nadie y advierte que el retiro todavía está muy lejos de ocurrir. No me gustaría dejarlo algún día. Por mí jugaría toda la vida, hasta los 70 años si es posible. Mi vida es el fútbol, como sueño y respiro fútbol", afirmó en charla con la Comebol. La ambición que tiene es la misma que cuando se marchó en el 2002 a Alemania, en tiempos en que todavía no era conocido y tenía todo un mundo por delante. No se conforma con ser el máximo artillero de la bicolor, tampoco con clasificar y jugar en Rusia 2018 después de 36 años sin mundiales. El segundo y tercer lugar en la Copa América también es parte de su pasado exitoso, pero quiere más. No descansará para triunfar con Racing y volver por la puerta grande a la selección para colaborar en el proceso clasificatorio que empezará en septiembre. Debe ser uno de los fijos para Juan Reynoso. A veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no, estoy pensando en fútbol. Mi cabeza es una máquina de pensar en el deporte", señaló. En las tierras de Diego Maradona empezó a imponer nuevos registros. Con su conquista frente a Newblense por la Libertadores se convirtió en el futbolista más veterano en convertir para un club rioplatense, en la máxima competición sudamericana. Si sigue a ese ritmo no parará nunca. No hay límites para un luchador incansable como él. Los que lo conocen saben que cuando se pone una meta, no se detiene hasta conseguirla. Creo que para el fútbol no hay edad. Es como que juegues una pichanga con tu hijo. Él te va a querer ganar y uno no lo va a dejar. Imagínate, después me va a decir que me ganó y se va a burlar de mí. Siempre pienso en mis viejos y a ellos les encanta verme jugar. Agregó. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que gran parte del periodismo y los hinchas fueron injustos al considerar que Paolo Guerrero debía retirarse? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!